¿Tiene agua ese? ¿Termos? No, amigo, no tiene agua. PUT! 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 3, 2, 1 Pero perro compi, te rasuro con la gileta de Chibioti, así nomás perro soy un hijo de puta que te muestro que puedo ser el número uno así nomás perro, vos te sentís portado, pero me da más razia que Nico's Purtado. Vos no me rasuras, eso me da risa, y la dicha de peluquearme la tiene Richard, no sé qué está diciendo, no sé qué está clavando si el corte de pelo nunca lo fui pagando. Eh, no, nunca lo fuiste pagando pues es un tarado, porque siempre te cortas con lo que te han regalado lo que nunca tienes certificado, así nomás primo, yo lo tengo y te lo puedo mostrar colgado en la pared perro, si querés te patrocino hasta tres compes. Si que lo tienes ya certificado, te lo puedo ya rectificar, y si no bueno va para el flexor solar, lo que estoy diciendo es si no puedes ya devocar tiene el título bien pegado, ahí se puede reflejar, más vale perro que se puede reflejar, está cambiando un pañal este hijo de puta que te puedo romper de un golpe la glándula piñal así nomás perro, como yo no hay otro igual y ahora te falta una banda y también te falta acotar. La glándula piñal de eso vos no tenés idea, si yo la cintura la tengo contra cualquiera, te lo puede decir cualquiera, pregúntale al teme qué tanto es falda y si no te tiro al piso y te quebré tiempo tiempo dice en 3, 2, 1 me hacen arrancar creyendo que es una debilidad, no hay posibilidad que en esta me puedan quebrar yo te digo no me vengo a atacar el mar está por allá, y si entiendo que está callado, si no yo te puedo callar. Ay yo, quedate tranquilo porque ni quiero que vos arranques, rompo el conducto de arranque hermano no tengo un termostato, se me explota mi termotanque, esta tremenda rata me jota coq toca contra el madafaka si el madafaker. Perro, perro nomás que va a hacer el tanque acérdate que como bujila chesta el perro puedo hacer que arranque, así nomás primo así nomás como sale, primo soy tan hijo de puta que te muestro mis verdaderos ideales tus verdaderos ideales, eso no está por acá y vos qué carajo me querés acotar te puedo acotar por solo una piña al mento ni haces derecho, pelotico no pasa nada tampoco, todo está en este que te desecho yo, sos tremendo fracaso, si vamos de lich para el caso, a vos te recontra acoso la única forma que me duerme es darme un frasco hey yo, primo yo rapeo mucho más que cebado ustedes se van re rápido, sos rapes re efímero ay yo primo, si te metes una piña en el mentón para mí es un montón, pero sos tan bueno que te tapo con un mentón, así nomás primo te muestro la verdad de la religión no es lo que quieren ustedes, perro, porque les falta mucho la religión me falta chacra y mi dildad no estoy trapando, pero ya puedo viajar en esto que te estoy diciendo, no importa igual estoy despejando, no importa más nada con sentimientos, te estoy despojando hey yo primo, cierren el orto ustedes toman semen de toro hey yo, me toca con dos mochos, me quiero meter dos tiros hey yo... puso chacalaje no, no, no te quiero meter un tiro ya me salvó de la muerte la loquita del tarot así nomás loco, como te salvo yo perro, no te salva ni con la salvación hey yo... hey yo... así nomás perro, como te sale no le puede salir igual, son demasiado fetes perro, me emociono y le ganan aire tiempo pero no sé, loco no sé, loco que sale a la cuenta de... 3 2 1 réplica entre host y mafaka otra vez host y mafaka pensé que no se podían usar dos manos loco, me están cagando acá me están cagando réplica de permanencia no te van a caer oh me lo apretaron para competir guap 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 y se lo damos en 3 2 y yo hermano... te tiro directo para el tacho la guacha me queda perfecta como la 49 garracho, así nomás hermano te demuestro que soy el único el indicado, te pinto de color indigo yo, de color indigo hermano qué onda, te dejo y te dejo la boca mocha qué onda, le pego una trompada en el pecho y el JOSU se empacha y yo, yo no soy el pachi, yo no escucho el pacha Esta es la revancha, te voy a romper toda la concha Dios perro, te voy a decir lo que siempre fueron Que hay que tener panchado para que me pueda sacar el cuero Así nomás perro, porque soy demasiado saca mierda Te falta una banda Y va a enterar esta Y yo, primo, yo rapeo bien Estoy encima de la recta Vos me sacás esa, mi primo de atrás tiene la 40 Y yo, hermanito, yo puro chacalaje Soy remago y si te duele la pancita Si querés, yo te paso el hilo El hilo perro, pero está mal Queré cortar el hilo de la vida, el primero que te hizo rapear Así nomás perro Si te dejo re alejado Quieres sacar a 40, ponerte la de la mano Mano pesada No guacho, yo no saco el pierro, porque vos lo querías sacar Pero te cagaste, el único cordón que me cortaron Es la que tenía en el cobote Y yo, vos no sos tan rapero, entonces ya vos no te soporté Sos una pelotuda de mierda, como una necosoporte Una necosoporte, primo, pero está demasiado mal El único cordón de la vida El único cordón que te cortaron fue el cordón imical Y hasta ahí nomás Porque si no lo podías estar acá La reconcha de tu papá Eyo hermano, vos que te metés Vos que te metés Caminás descalzo Vos te cortan el cordón Te pegan el ojete A mí me levantaron con Faso Eyo hermanito Yo no camino despacio No sé ni qué pasó Hermano, el chacalaje se escapa del pozo Se escapa del pozo Perro, que decís Si te levantaron con Faso Te levantan fácil Así nomás perro Porque morías hasta ahí nomás Va, terminamos muertos Quitá acá Eyo, vos cumplís la condena Hermano Yo con mis primos si quiero Me voy pa' CBA El Faso me duerme rápido Lo que llega rápido, rápido Se va Eyo Esta es la mierda crema Esa puta vos no te ama Eyo, mis primos No buscan a mis primas Tenías razón perro Si querés juntar Faso Volvucá en CBA Pero te estás fácil robándote el CBU Así nomás perro Como te digo Estando acá hasta acá Empezá a tirar CB Perro Empezá a laburar Eyo, querés que empieces a laburar El cárcel de laburo Siempre se va Me voy para CBA Y si no tengo plata Me escapo en un aeropuerto Pa' Cuba Eyo, hermanito Yo no tengo una cubana Tengo una puta Que no hace drama Y que cuando se la doy No se sacuda Eyo, soy un perro Que te explica hasta Cuba Pero bueno Cualquiera se va a hacer el cheto Fumando un cubanito Como vos perrito Perrito malado Y maleducado Y vos si te ha gustado Una banda Que tengas buena educación Nah, si no tengo buena educación Entonces yo nunca me quejo Soy el rey del chacalaje Prodigio Y eso que mi viejo No era tan bueno Yo soy el rey del chino Hermanito Yo sé nomás que cebado Me rompe las pelotas Que cuando cupita con vos Me digan a la plata No a ti, no No, perro maravilloso Y la plata no a ti, no Pasa que soy demasiado mediocre Corte color mediocre Así nomás perro Porque soy demasiado fácil No hace una vuelta De la madre Eyo, color mediocre Vos decís que soy medio mediocre Eyo, color ocre Yo soy negro Vos que te crees Eyo, hermanito Esta mierda no se lee Universo paralelo Eyo, yo rapeo Piola Me escapo Y me robo un apolo Te robo un apolo Con lo primero que trajiste Pero bueno Mala es y un apolo Te robaste como dijiste Pero bueno Eso va a ser el raje Lo único negro que tenés en tus pies Son tus tatuajes Y hasta ahí nomás Que personaje Eyo, en serio Vos te vas a pensar Que yo voy a agarrar Salir de mi barrio Robar un apolo Yo soy chacalaje No or fe y polo Ni a palo Eyo Sorre pulo Hermano Sorre pulo Yo un mulón Nah, nah, nah Perro Es a cualquiera de laguna No discutís polo Pero te morirías Por vestir una Así nomás Perro fácil Y como una Como yo ninguno Eyo, como vos ninguno Pero hay demasiada guacha Como esa tarada Yo no quiero un apolo Por más que mi primo Tenga la edición limitada Vos te re limitada Dale primo Prendé la pava Prendé la estufa Eyo ¿Casá el Fla? Eyo, tu Fla no caso Por toda la mierda Que sí La única edición limitada Que tenés son las latitas de Speed Y hasta ahí Así nomás perro Pero te falta una banda No, no, eh ¿Qué te sentís? ¿Quién? Solamente podés cambiar Una Gene Kane Eyo, dale primo Levanta en la mano Espero que vos sientas los poderes Yo tengo una birra Miller En mi pieza Vos que tenés una moter de PDR Prendé como vete Eso tremendo soquete Mi rap yo lo mantuve Tiempo Nada que ver Ojalá 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 Pasa A la cuenta De 3 2 1 Pasa Caxi Fuerte ruido Para el Pozo Fuerte ruido Para el Pozo Macho